Se publicó el tráiler del documental que cuenta la vida de Christopher Reeve, el actor que se hizo célebre a nivel mundial como el más famoso protagonista de Superman y que a los 43 años quedó cuadrapléjico debido a un accidente. En su vida se destacó por la lucha por los derechos humanos, tanto que en el año 1987 vino a Chile a apoyar al sindicato de actores a quienes estaban amenazados de muerte. El actor que protagonizó Superman y que en 1995 sufrió un accidente mientras practicaba equitación, que lo dejó cuadrapléjico. Su médula espinal está dañada, pero no cortada en la mitad. Pero antes de este accidente... Plena dictadura de Augusto Pinochet y 78 actores fueron amenazados con dejar Chile o sufrir las consecuencias. Le enviaron una carta a distintos artistas internacionales buscando apoyo y Christopher Reeve decidió venir a Santiago. La comunidad del cine, la comunidad del teatro está preocupada de lo que está pasando, en particular por este último paso que tenía como tiempo límite hoy. En imágenes vemos a parte del sindicato de actores de Chile, Sidarte en esos años, a Héctor Noguera, a Elsa Poblete, a Ana González, a Shlomit Beitelman, que aún recuerda ese complejo periodo en la historia. Esas cosas pasaban y eso está todo documentado. Y además habíamos actores que estábamos amenazados de muerte. Algo tan absurdo y tan triste. Gracias, Christopher Reeve, lo recuerdo, lo tengo en mi corazón. Reeve participó de una protesta con diferentes artistas. Se quedó en la casa del actor Jaime Celedón, donde niños iban a bañarse en la piscina con el mismísimo Superman. Y la pareja de Julio Jung y María Elena Duaché le hacían turnos para cuidarlo. Eso Julio, hijo del matrimonio, lo recuerda muy bien. Sí, o sea, bueno, la primera vez que lo veo es que, claro, estaba tranquilamente en mi casa, jugando prácticamente a los bautitos, suena el timbre, voy a abrir, abro la puerta, veo a mi madre y miro para el lado y es como... Superman. Superman era como... Y yo quedé con una cara de impacto durante los tres días que estuvo. Sí recuerdo, perdón, papá, me tocaba el hombro de mi papá. Oye, chamo, sale, sale, sale. No lo pescaba porque obviamente estaba obnubilado con mi superhéroe. Fueron 78 horas en el país. En 1996 creó la Fundación Christopher Reeve, que ayuda hasta el día de hoy a pacientes con lesiones en la médula espinal. El año 1997 le envió un saludo a los chilenos en la Teletón. Viajó a Nueva York, Estados Unidos y entrevistó a Christopher Reeve. Y lo primero que uno se pregunta es de dónde un hombre saca fuerza para lograrlo. Y en el 2004, en el gobierno de Ricardo Lagos, la entonces ministra de Relaciones Exteriores Soledad Alvear, lo condecoró por su destacada participación en el país en el año 87. Y en el año 87.